Y el canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, felicitó vía telefónica a Ricardo Patiño por su designación como nuevo canciller de Ecuador. Patiño, tras agradecer el gesto, se mostró dispuesto a dialogar con Colombia para avanzar en el mejoramiento de las relaciones de ambos países afectadas tras el bombardeo de angostura.